Comer remolacha puede ser una de las mejores decisiones que tomes por tu salud, y aquí te cuento por qué. Para empezar, la remolacha es rica en antioxidantes, que son compuestos que ayudan a combatir el daño que los radicales libres causan en nuestras células. Esto significa que, al comer remolacha, estás dando un empujón a tu sistema inmunológico y ayudando a proteger tu cuerpo de enfermedades. Además, tiene un color vibrante que se debe a la betasianina, un antioxidante que también tiene propiedades antiinflamatorias. Así que cada vez que comes remolacha, te estás cuidando. Otro gran motivo para incluir remolacha en tu dieta es su contenido de fibra. La fibra es clave para mantener un sistema digestivo saludable y para regular el tránsito intestinal. Al consumir remolacha, no solo ayudas a tu estómago a funcionar mejor, sino que también te sientes más lleno por más tiempo. Esto puede ser muy útil si estás tratando de controlar tu peso o simplemente no quieres estar picando entre horas. Además, la fibra también ayuda a reducir el colesterol y a mantener niveles estables de azúcar en la sangre. La remolacha también es famosa por su capacidad para mejorar el rendimiento físico. Si eres de los que hacen ejercicio regularmente, deberías considerar añadir remolacha a tu alimentación. Se ha demostrado que los nitratos presentes en la remolacha pueden ayudar a mejorar la circulación sanguínea y aumentar la resistencia. Esto significa que podrías sentirte más fuerte y aguantar más tiempo en tus entrenamientos. Así que, ya sea en jugos, ensaladas o guisos, comer remolacha puede ser un buen truco para potenciar tu rendimiento. Finalmente, no olvidemos que la remolacha es deliciosa y muy versátil. Puedes prepararla de muchas maneras, asada, cocida, en batidos o incluso como parte de un james. Su sabor dulce y terroso le da un toque especial a cualquier plato y lo mejor es que se combina con muchos ingredientes. Así que, si no has probado la remolacha, es hora de darle una oportunidad. Con todos estos beneficios y su sabor, se convierte en un aliado perfecto para una dieta equilibrada y saludable.